¡Suscríbete al canal! Les invitaron algo que no podía decirle que no. Hoy estoy con El Niño . Estamos celebrando que estás de estreno con tu segundo disco, overload Avec Platícanos. El Niño, súper contento de poder hablarle a la gente, hubo un proyento que llevamos trabajando con el corazón meses antes de la pandemia, durante la pandemia, pues de la mano de mi label, la familia, los marcianos, Chris J, Gaby Music, 15 temas que sé que los fanáticos se los van a disfrutar, hay temas para perrear, temas para la discoteca, para la calle, hay temas con mensajes, así que yo creo que es un disco bien completo y una etapa para mí que nunca voy a olvidar. ¿Cómo lo hiciste para superar tu primer disco que fue épico, que literalmente fue épico? Fue épico, lo tengo por aquí. Acá, hits como soltea, ¿cómo hiciste para decir voy a superar el primero? Claro que sí, mira, yo creo que yo trabajo con el fin de darle música a los fanáticos, pero música de que la conserven en el corazón, así fue épico, fue un proyecto que fue una etapa de mi vida, la cual viví, la cual le dejé a los fanáticos, y ahora esta es otra etapa que creo que es súper importante para mí, dejarle toda esta música a los fanáticos y dejarle saber por lo que viví y cosas que hice durante mi niñez. Me encanta y aparte tienes colaboraciones espectaculares y además por ahí está una canción con Anita que yo traigo on repeat. Y es que contigo quiero todo o nada. Y todo o nada, casi me muero, cuando vi una entrevista por ahí que dice Anita que tú eras su celebrity crush. Así es. ¿Cómo fue trabajar con ella? ¿Estabas nervioso o no? Pues mira, no, no estaba nervioso, creo que estábamos felices, estábamos ansiosos de colaborar el uno con el otro, en el estudio, el proceso creativo fue súper duro, creo que me lo disfruté duro, me lo disfruté demasiado, así que gracias Anita, te mando un beso, rompimos, idea que la gente vea el video por ahí también. Oye, y antes de regresar con Anita y Carlos al estudio, yo quiero saber qué de ti hace que seas como un niño, porque eres súper juguetón y súper divertido y todo, pero tú te sientes un niño o te sientes ya como más adulto? Pues mira, yo me siento de las dos, pero más un niño, más un niño curioso, más un niño travieso, más un niño que le gusta vivir y que le gusta hacer lo que ama, que es hacer música y que es que los chamaquitos y los jóvenes también me cojan de inspiración, porque tengo 20 años, sigo logrando cosas que soñé desde niño, así que si yo pude, ¿por qué ellos no pueden estar bien? Totalmente, y con ese mensaje tan bonito, voy a regresar con Ana y Carlos al estudio y saben qué, yo ya empecé mi long weekend y aquí me voy a quedar por la playa disfrutando y les mando besos. Besos a nuestra Alex, que siempre se la pasa bien con esa energía tan bonita y qué lindo el niño, Lunay. Si hay algo bonito en este momento es que todos nos comportemos como niños y que disfrutemos la vida, porque tenemos que haber aprendido la lección que hay que aprovechar cada día como si fuera el último. Lunay lo recordamos mucho por la canción Estar Soltera, está de moda, pero ahorita lo que dicen Ana es que hay un romance con Anita y Anita lo publicó a él. Yo creo que Anita es lo mismo del Nicky Jam con el Alfa, es pura cuestión para crear publicidad. Anita está muy grande para él, es literal su niño. Gracias, su número. ¡Gracias!